De semana pocos goles, pero mucho dolor, porque los grandes, Neles Pasteles, cada uno tuvo su pequeño Waterloo, y créamelo, aunque no lo parezca, el Alianza no fue al que peor le salieron las cosas. Ya veremos, aquí está Chalatenango, Alianza. Uno de los peores primer tiempo que le he visto a Alianza, este es el gol de Boric Morales, ex-aliancista, y una mala salida de Óscar Arroyo. Lo que llama la atención es la cantidad de goles que ha recibido Alianza en tres partidos, ha recibido seis goles. La pregunta, bueno, Óscar Arroyo estuvo alternando con Víctor García el campeonato pasado, ¿estos errores no los sacarán de esta circulación? Pero es que para mí no solamente es errores de Arroyo, también es error de la defensiva, de la saga defensiva, porque no le pueden volver a ganar la espalda a Henry Romero en esa jugada. Y mira acá lo fácil que se escapa, y la definición es cierto, Arroyo se vence antes, pero también no puede entrar así de fácil el papo. Para mí Arroyo... Sí, está bien, está bien el error de Arroyo, pero tampoco puede pasar en medio de cuatro jugadores así de fácil, el jugador de Chalatenango, a quien hay que darle, por supuesto, el mérito. Pero fíjate que lo que supera los errores defensivos son los errores en ataque, en definición de la alianza. Cierto. Se ha perdido una cantidad de goles. Se ha perdido una cantidad de goles y se ha perdido el empate en esta... Y puede culpar a la mala suerte, porque este es el momento, minuto 90, ¿eh? Este era el 2-2, y Larín... Se lo atajó bien Guasava. Es un gran partido, Jonathan Guasava. Reconociendo de más que hubo dos expulsiones. Sí. Este ya es el minuto, ya el tiempo de compensación, y ahí termina el partido. Y alianza ya estaba tirado al ataque, el Romero estaba jugando como número nueve, ya estaba sin Felipe Ponce. Saludos a nuestro compañero Ítalo Hernández, que con ese gol dicen que saltó hasta el techo del... Bueno, vamos por partes. Primero, Chalatenango, muy bien. Aquel empate que Águila llegó a sacar a ese estadio hoy se ve de otra manera, porque no cualquiera se llevará a punto del estadio Gregorio Martínez, y sigue sin reforzarse los extranjeros, nada todavía. Justo, justo se te iba a decir, solo con nacionales y con muchos jóvenes, con muchos jóvenes el Chalatenango sacó la tarea ante Alianza, que fue uno de sus peores partidos de hace que dos años, que tiene de venir un rendimiento bastante regular. Para mitad se lo genera Chalaten, la otra mitad Alianza también se da un par de tiros en el pie. Hay que mencionar que hizo bastante variante Wilson Gutiérrez en el once de titular, dejó sentado a Óscar Serén, por ejemplo, no tenía a Freitas ni a Osvaldo Blanco por cuestiones de... Tenía un virus. También... Y Martín sigue lesionado. Martín lesionado, pero también se cayó de último momento... Portillo, Portillo. La cabrita Portillo y... Tuvo que estar César Flores. Sí, César Flores. Y creo que... ¿Rudy Clavel? No, Rudy Clavel lo expulsaron, pero Rubén Marroquín no pudo jugar. El polaco también, el polaco. Se le cae mucho al equipo de Alianza, pero no es justificación para una plantilla tan amplia y de tanto nivel que tiene el equipo de Alianza. Correcto. Llega obligado a recuperar sensaciones a la fecha 4 contra Independiente. Formidable examen porque es un equipo que se defiende muy bien, ¿no? El equipo vicentino. Ahora, lo de Arroyo, yo sí disiento un poco, porque decía Rodrigo que alternaron. No, yo creo que hubo algunos partidos cutres que se los dieron a Arroyo, pero el arquero de Alianza es Víctor García y un suplente de garantías no tiene, desde mi punto de vista. A ver, pero yo estoy de acuerdo con Arroyo 2, los cuales se pueden juzgar, pero también la defensa de Alianza no puede dar tantas facilidades. Claro, pero el punto es que tú, cuando eres arquero o suplente, aunque no te hayan dado un partido en 20 fechas, cuando llega la oportunidad, si Alianza tiene las aspiraciones y las pretensiones mencionadas, si en la serie contra Tigres Víctor García se lesiona un día antes, entonces sí creo que ahí tiene mucho que mejorar Arroyo, porque yo sí lo vi en el primer gol, es que me parece que la reacción, la explosividad, que tiene que ver además con la potencia y que también tiene que ver con el trabajo físico. Para mí es más la reacción, intenta adivinar a la jugada Borín Morales, que se la va a tirar por arriba y Borín es muy inteligente, se la va a tirar. Pero yo no entiendo el movimiento, ¿por qué tiene que, si tiene un partero como Víctor García, ¿por qué tiene que ponerlo a rotar, a hacer rotaciones? Digo, es decir, yo nunca he compartido mucho el tema de estar rotando un portero una jornada y otra la otra, tener un portero titular y ya, y el otro se aguantará o como sea, pero si no un portero como Víctor García, en realidad no lo entiendo. Correcto, estoy de acuerdo con Marcelo en esa. Bueno, vamos con FAS. ¿Se acuerdan cuando el jueves estaba realizando este partido? Aquí lo mencionamos, aquí decíamos, cuidado. Ojo con el once, que este medio campo, su medio campo. Sí, ahora yo me imaginaba un partido bonito, entretenido, pero no que FAS fuese a perder. Me imaginaba un partido animado, como en efecto fue. Yo me imaginaba que once le podía complicar la vida a FAS. Pero que lo perdiera. ¿Cómo está respondiendo la gente en Santa Ana? Muy bien, muy bien está respondiendo la gente en Santa Ana. Acá también hubo rotación de Arquero, Marcelo Pacheco, salió Wilber. Trándose en la portería, está cerca del ex fascista. Esa otra cosa que yo no entiendo, ¿por qué hay hostia Caravantes? Y eso es del tercer portero. Tuvo muchas acciones FAS, esta de Peñaranda. Si le saliera un golazo, pero se le fue alta. Esta muy buena atajada de Jimmy, de cabeza. Bien, bien ubicado. O sea, no podemos decir que FAS no generó. No, generó, generó bastantes. Con el partido de Jimmy Cuega. Acá pedían manos de Ibsen. Juegue, juegue jugador. Y ahí se llama la tarjeta también. Quique Contreras, este chico tiene un buen talento. Mira, yo quiero hacer, ayer lo decían en redes sociales, el delantero mexicano Granados, Marco Granados, de Once Deportivo. Es la muestra de que el delantero no solamente tiene que hacer goles. Fue solidario con su equipo ayer los 90 y tantos minutos que se disputó. El partido corrió, peleó, luchó, terminó corriendo todo el partido. Yo creo que era penalti. Me quedó el feeling que sí era penalti. Viene de rebote la pelota. Ojo, el Onza también tuvo oportunidades. No solamente el gol, fue su llegada. O sea, la defensa de FAS tampoco se vio extremadamente sólida. Ese es el penal. Claro. Sí. Claro. El primero es piscinazo. Sí. El segundo, sí. Ese sí me suena piscinazo. Pero jugó bien, Jason. Ya hizo un niño de la pelota. Sí, ahí sí toma del hombro al jugador. Pena. Mira, yo creo que el once deportivo demostró que si no haces un partido serio, si no aprovechas la que no tienes, la que tienes y si no corriges, está bien plantado atrás, no le vas a poder ganar a este equipo. A diferencia del independiente o del vencedor, que defiende muy bien, este equipo además tiene caminos para el gol. Mira, esta, King Contreras y Elvin Alvarrado venían cerrando. Es que perdonaron, ¿eh? Oye, hay varios jugadores con proceso de selección en este equipo, además. Sí. Sí. Proceso juvenil interrumpido. Y esta es otra jugada. Ah. Este chico entró muy bien, Kevin, por la banda derecha del once, a quien expulsa en esta jugada. Por la banda. Mira, te voy a decir algo. Pena. Me tapóngan varios títulos con equipos parecidos a este. ¿Verdad? En el que recogía varios jugadores que venían de un proceso truncado, que te buscaban una segunda oportunidad y la encontraban en este equipo. Tiene un equipo que no termina de gustarte, pero no termina de gustarte. ¿El once? Sí, de verdad. Tiene varios jugadores interesantes y sobre todo, tirado atrás, te puede contragolpear muy bien. Sí, tiene velocidad y tiene buen manejo de pelota. Cuando la agarra aquí, Contreras, y se punta ahí en el medio, de repente, con él o con Castillo, tiene explosividad. Este delantero Granado, muy buen delantero, porque juega para el equipo, no solamente juega para él y para anotar goles, sino que se vacía y es solidario con sus compañeros. Así es que nada, quedó un clásico nacional muy salvaje, ¿no? Porque ya hablaremos de Águila y Faz, pues, sufre este barapalo, este chasco en su casa. Pero generó paz, hay que decir que generó paz, pero le sigue costando el gol. Esta fue la sorpresa de la jornada. Vamos a ver si consigue a Hugo Barca. ¿La sorpresa por el 2 del niño o por el 0 de Águila? No, digamos, pierde el Faz, pero el Faz venía de ganar sus partidos anteriores. El Águila, todos esperábamos que ahora metiera su primer gol del torneo. Son tres fechas, no ha metido gol el Águila. Un Águila tan reforzado, con tanta expectativa. Pero ahí hay un error puntual de Quejeda, ¿no? Sí, se va a imaginar mucho más que eso. Y te digo algo, ¿Limeño no es un equipo que se da a conocer por su solidez defensiva o porque es un equipo que suele meterse atrás o tener una...? No, le propuso a Águila un partido de Toma y Daca y... Bueno, igual, algunas atajadas de memes, pero Águila generó... Esto fue de los 0 lo que le sucedió a Nicolás Muñoz. Sí. Incluso el árbitro pidió que limpiara la cancha después por la cantidad de sangre que había botado Nico. Este fue un bonito gol de Clayton. Sí, Clayton. Hoy le dieron puntadas y se pretende que Nicolás incluso pueda ver minutos el fin de semana. El pase también de Edwin Sánchez es muy bueno en esta jugada. Normalmente nos quedamos con el gol, pero también el pase que hace el Inter, este. Usted es un valedor del Inter, señor. No, no, no. Cada vez que el Inter mete un gol o hace un pase de gol, está usted atento. No, hay que reconocer. Reconózcalo, reconozcalo, señor. Hay que reconocer cuando hace ese tipo de pases, cuando el intermitente anda a la luz en su vida. Era un mérito el profesor Mizar Alfaro. Pero el Águila no podía llegar más surgido. Sí, lo de Águila, ese gol no contó. Lo de Águila ni con tres, ni con dos, ni con un delantero. Está negado al gol el Águila. Sí, es el único equipo que no ha notado goles todavía. Sí, el único. El único equipo. Ya comenzó además la presión de algún sector del público. El público como que elige, vea, siente la sangre y dice, con este jugador la vamos a agarrar. El torneo pasado fue con Daluz. Antes, ¿te acordás con aquel colombiano? Dice el mercado. Qué malo ese jugador. Porque bueno, pero la gente, y ahora con Vizcarra ya la agarraron. Salió chiflado. Sí, pero el público, ya sabes cómo es el público. A Carlos Romero lo querían votar igual a los tres, cuatro partidos de la fecha. Yo no estoy invitando al público a hacer nada. Estoy describiendo lo que pasa. El Águila siempre quieren echar al técnico. Es un tic. Es un tic colectivo en San Miguel. Sí, es cierto, el aficionado del Águila tiene el banderín y a la par la antorcha. Sí. Porque no sabe cuándo va a necesitar alguno. Pero puede ser un buen partido este contrafaz para volver a tomar vuelos. De partidos concretos, yo vi el de Chalate contra Águila y el resto por porciones, resúmenes. Y me daba la impresión que las declaraciones de Messina no tenían mucho que ver con lo que había pasado en el partido. ¿Estás hablando de decisiones arbitrales? No, Messina hablaba más bien de que habían merecido mucho más de lo que habían obtenido y que habían sido circunstanciales las derrotas o los empates o el hecho de que no anotaran gol. Y no me parecía que sea tan así. Tienes que ganar Águila. Bueno, tienes que anotar y tienes que ganar. Así. De sencillo. Contrafaz, como dice Diego, además podría darse, bueno, si gana ese partido, es de esos triunfos que valen... Impulso anímico. Te da un impulso anímico y si no lo ganas, híjole. ¿Verdad? Así es que está servido todo para un partido muy interesante el domingo en el Estadio Francisco Barranza. La mayor cantidad de goles se notó en el partido que estamos a punto de ver, Son Sonate Jocoro. Bonitos goles. Mira, pero la jornada, qué rápido se le vino la noche al Jocoro. Apenas un puntito arriba del once de puerto. Cien partidos para Edson Meléndez en primera edición. Ahí está el Son Sonate de Rubén Alpolita. Buena reacción tras una media semana con ciertas dudas, pero este partido a la ofensiva resolvieron de una manera espectacular. Correcto. Señor William Maldonado, abrí el marcador. Tras una buena combinación con Dalai Mena, llegó este gol de zurda. Pero la visión del juego de William y el detalle técnico de cómo la pone más con colocación que con potencia. Sí, tiene calidad, tiene calidad esa. Por eso está en selección. Estuvo en la selección, en su selección que fue el gol con Irlandia. Estuvo, estuvo en selección, sí, señor. Y ese es Dalai Mena. Ese es Dalai Mena, Jorge Morán. Y mira este gol extraño. Parece que se pasó el torito. Ese es un gol a Loguer, Müller. Müller hacía goles así. En el suelo, sin que nadie lo esperara. Y tuvo una reacción espectacular. Es un gol de Fútbol Ballet, que es una sección que había antes en la tele hace 10 mil millones de años. Sí, ya la pelota iba para saque de puerta, pero... Se duerme la defensa de Jocoro y ahí van el 2%. Y Sazonante, a pesar de tantos problemas, parece que comienza a parecerse al Sazonante del torneo pasado, poco a poco. Un gol extraño de Kevin Melara, ¿verdad? Como que va pasando por ahí con algo de riñones. Tiene gol el Jocoro, pero defensivamente en este partido muy mal. Lo más te violento con las piernas izquierdas. Ahí se ponía un poco... Ahí se ponía apretado el partido. Pero luego, Dale y Mena termina definiendo para alejar ya al equipo de izquierda. Hay igual imperdonable que saque ese centro en frente a la defensa de Jocoro. A mí me parece que en la jugada incluso como que hay una mano, no sé si es de Jocoro. Por eso es que tal vez, ves que pierde la atención en la defensa, la defensa visitante ahí en la jugada. Bueno, no sé, pero esa impresión me queda. Edson Meléndez es quien tira el centro, intenta. Sí, se tira la defensa. Solo, solo, perdonablemente, solo Dale y Mena anotaba el 3x1. Luego veremos el 3x2 anotado por Edgar Cruz, que es otro de los hombres con goles del equipo oriental. El queca Cruz. El otro es Areco. Ahora, a Jocoro ya la cosa se le pone color de hormiga porque... Porque ganó el once, porque está en un punto. Tan fácil como en la próxima fecha podría pasar al último lugar si no gana. Y si todavía falta el partido del duelo directo entre ellos, que será en la fecha número 9 de ese torneo. Pues nada, realmente nuestro amigo el profesor Juan Sarulite necesitará inyectarle algo más que ánimos al equipo. Tiene que completar el plantel y buscar unos refuerzos que hagan diferencia. Ojo, yo creo que... Se le va a pasar muy largo el torneo. En la trayectoria de Jocoro es predecible. Lo que nadie se esperaba era lo de los demás. Lo de once deportivo y lo de independiente. Yo desde el principio le dije que yo al once lo salvo en esta temporada por la forma como se hace. Es cierto, usted lo dijo, señor. Bueno, y ahora tenemos, si no me equivoco, dos hermosos ceros. ¿Qué vamos a decir? Bueno, sí, de esto podemos decir que son los dos equipos invictos del torneo. Del vencedor y del independiente. ¿Quién lo iba a decir? Son los dos equipos invictos. Si un partido era fácil de predecir, era este, de pronosticar. El San Salvador contra el Independiente. Perdón, al vencedor. Aquí están dos señores aquí, o tres, no sé cuántos, que dijimos que quedaba cero ceros. Sí, exacto. Y hay documentación al respecto. Desde el viernes se sabía. Porque son dos equipos que se defienden muy bien, que se podían considerar bien pagados con el empate. Y con dos técnicos también que iban a ser muy aguerrido el partido, muy trabado el encuentro. No te regalan nada. Además, ambos jugaron como local de alguna manera extraña e insólita en nuestro fútbol. Joel Almeida sigue sin recibir goles. También. Y también Matías Coloca. Si no ha recibido gol, Matías. No, no. ¿No? Impresionante. Matías Nahuel Coloca la bandera. Un saludo para el arquero argentino. Creo que usted criticó mucho en alguna época. Argentino salvadoreño. Usted lo criticaba mucho, ese arquero. Cuando vino con Club de Portillo Pásico, hizo un mal torneo el primero y él lo reconoce. Hizo varios malos torneos. No, no, no. No, porque después ganó incluso el guante de oro. Sí, el guante de oro. Muy bien. Santa Tec que la metapán, el otro 0-0. Aquí dice el pinche escudero que decidió cambiar casi que por completo la alineación y dejar sentado a Ricardinho, al Gato Cienfuegos, a Elber Sosa que venía de una lesión, a Wilma Torres, porque quería darle chance a los jóvenes y tal. Yo creo que hay un poco de eso, pero también un mensaje claro para el grupo. Nadie es indispensable y el historial de banquillos cerruchados no puede incluirlo. Puede ser un mensaje. Pulseando, pulseando con algunos miembros del equipo. Tuvo buen partido Juan Marcelo Aymar que con un poco más de minutos y entendimiento con el grupo va a ser el guía de este equipo sin lugar a dudas. Oigan, también el arquero de Santa Tecla tuvo un gran partido. Alejandro Daúl. Daúl. Este Kevin Reyes. Qué buen puesto le ha encontrado. Suena feo, pero qué bien le ha sentado la lesión de Brian Tamacas porque ha visto todos los minutos que no había podido ver y ha respondido de gran manera. En efecto suena feo, señor. Yo sé. Pronta recuperación para Brian. Dos equipos que no han ganado. Sí. Ese Kevin Reyes es una especie de Sergi Roberto, ¿no? Porque era extremo, más ofensivo y se ha reconvertido en lateral. Polifuncional. Buen partido del arquero tecleño. Pleites. No fue tan exigido como su contraparte. Me tapaba. Ahora se quejó de un penal que no le pitaron. Se quejó. La cuenta oficial en los redes sociales es un penal que no le pitaron una mano dentro del área. Puso el video del testigo. Todos se quedan, mi estimado. Yo creo que cuando los equipos no tienen tanta inventiva arriba, bueno, parémonos bien y este es el resultado. Todos equipos invictos, ¿eh? Mira, dos invictos, cuatro que no han ganado. Jocoro, Tecla, Metapan, Águila. Águila ahí al fondo. Qué raro ver Águila ahí. Y el que más ha perdido es Limeño. Pero Águila va a levantar. Alianza en el filo de la clasificación, ¿eh? Sí. Y Líder el vencedor. Sí, va a levantar, pero ¿cuándo y cómo? Este fin de semana puede ser un buen momento para que en el cielo cruce un ave majestuosa. Muy bien, acumulada, deportivo, a un punto de los Jocoro y, ojo, a seis puntos del independiente, que tampoco debería relajarse. Desde ya podemos ir pronosticando ese 0-0 en el Paz Águila. Otro detalle importante, corríjanme, pero si terminas segundo de la acumulada y no ganas ninguno de los dos torneos, eso te puede valer para participar en algún torneo internacional. En ese sentido, pues Faz tampoco puede relajarse, tiene cuatro puntos apenas abajo al Sonsonato. Sí, mira, esa está buena para Sonsonato, es una buena motivación para el cuadro cocotero. Sí. Correcto, y Limeño tampoco está muy lejos. Muy bien. ¿Cómo está el goleo? ¿Qué más líderes? Blanco sigue, contra goles, ¿no? Y Maldonado y... Lo pudo haber pensado Xavi. Xavi hubiera anotado el tercer gol, pero falló el penal y ahí lo tiene en segundo lugar. Está tiernito el torneo. Sí, está tierno. Y en el guante de oro tenemos dos arqueros... Invencitos. ...que han disputado más de la mitad del torneo y están invictos. Almeida y Coloca. También Pacheco, que no jugó. Y ahora está guardado y ya comienza ahí a meterlo. Sí, está tierno el torneo. Pero qué bien lo de Almeida y qué bien lo de Coloca. Es toda una noticia, ¿verdad? Almeida que pensamos que se perdería el fútbol de El Salvador en ese torneo y ahí está. Y Coloca que hasta estuvo en segunda división y mira ahora... Un año entero pasó en segunda división y ahora... Estuvo en Atlético Martín en Racing. En Guayúa. Oíúa, perdón. Oíúa, dejo ahí. Cierto. Correcto. Hoy en Marte está rolando Morales, ¿verdad? El rolo. ¿Volvió? Sí, volvió. Incluso hoy le está yendo bien hasta para un pénalty, según me enteré por ahí. Usted sabe que el Marte me une sobre todo un tema de... ...filosóficamente conectados. Ya volvemos con más en el Gráfico TV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!